Lo cierto es que yo vengo a trabajar, no a buscar amistades. ¿Esta es la casa de tu mamá? ¿Estás segura? Por favor, cuelgue inmediatamente. Tenemos que platicar contigo. Sí, mira, por favor dile al proveedor que necesito esos materiales para mañana en la mañana. Ok, te lo encargo. Sale, va. Sí, dígame. Te explico. Una prepago es una chava muy linda, ¿eh? Que por las mañanas pues va a clases y por la noche es prostituta. Y se le llama prepago porque no va con cualquiera. Son clientes de mucha lana, ¿eh? Gánate bien esa chava. ¿Estrellita? Qué bonita voz, ¿eh? ¿Cuáles son tus medidas, mi amor? ¿90 a 60 a 90? Permíteme, permíteme. Francisco, pero para las mujeres lindas como tú Soy simplemente Panchito. ¿Te acostaste con ella? No puede ser, hermano. Te voy a hacer un estatua, me cae. Pero claro que quiero, mi amor. Tú nomás dime dónde estás y esta vez lo hacemos personalmente. ¿Eh? Lo oigo y no puedo creerlo. Bebé, ¿pero cuándo te he mentido? Bueno, chiquita, sí solo tengo ojos para ti. La voy a extrañar. Mucho.